¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro y hoy veremos un bus del sector sur de Santiago, el recorrido G22 el bus G22 Transantiago circula en las comunas de San Bernardo, el Bosque y la Cisterna son 11 kilómetros y demoramos 45 minutos estamos en San Bernardo, en la zona sur de Santiago en las cercanías del terminal catemito que tiene la empresa su bus nunca había estado aquí antes, me acompaña mi amigo Joaquín y juntos tendremos la aventura de tomar el bus G22 pero además retratar uno de los modelos de buses más antiguos de Transantiago de los pocos que van quedando y para eso nos tocó dejar pasar algunas micros hasta que llegó el bus que queríamos ¡Los agarramos, juegues, te agarramos! bueno, fue un ejercicio de paciencia y algo de suerte porque estos buses andan en varios recorridos pero nada te asegura verlos quienes toman los servicios de su bus reconocerán estos buses queda poco tiempo de servicio, antes uno los veía mucho en Vicuña Maquena, en Santa Rosa, en Gran Avenida de las principales avenidas que sirve esta empresa pero como ya son buses viejos, están rellegados a servicios locales algunos ya fueron dados de baja, o sea, sí, me importaba grabar el recorrido pero también me interesaba y me importaba grabar este bus en especial el recorrido G22, yo no conozco mucho de esta zona, vivo bastante lejos pero sí me da curiosidad por su fama porque es un bus que tiene bastante público porque en ciertos horarios ponen buses articulados es decir, es un recorrido importante en el sector a pesar de ser un servicio local me daba curiosidad poder conocerlo, poder saber por qué tenía tanta gente San Bernardo, que ya he comentado en otros vídeos, como para que se hagan una idea es una comuna alejada de Santiago era originalmente otra ciudad y por lo mismo se siente como más campestre aunque ya es muy urbana tiene el 3MTNOS, hay barrios antiguos, hay casas antiguas, negocios antiguos pero también por esa condición de tener el tren, autopistas de haber una conectividad creciente y terrenos disponibles hay un auge inmobiliario muy importante, muy potente y fuerte muchas casas nuevas, muchos departamentos nuevos y en los límites de la comuna hay industrias entonces hay un gran dinamismo este bus G22 recoge en esta zona a personas de zonas residenciales barrio Las Palmeras, barrio Portesuelo, entre otros y el primer hito es acercar a estas personas con el centro de San Bernardo el centro donde está la plaza principal, los centros comerciales, los servicios públicos a unas cuadras está la estación de tren y también a otras cuadras está el paradero Colón que vemos cuando el bus para siempre en San Bernardo cuando uno va llegando a Santiago o sea, es un sector con mucha vida aunque este vídeo de un 30 de diciembre de 2020 o sea, todavía teníamos una sensación rara de crisis sanitaria, vacaciones... una cosa media rara, jajajaja estamos en la parada de Maipú con Covadonga y Covadonga, además de ser una calle excéntrica es el nombre de un barco, una goleta española que fue capturada por Chile en medio de una guerra había un perro simpático en la vereda y acá justo vemos el funcionamiento del piso bajo la utilidad del piso bajo y de la rampa de sillas de ruedas algo positivo de Transantiago, de la nueva flota de red es que tienes esta posibilidad para llevar a las personas que tienen menos movilidad lo que también sirve para llevar personas con coches de bebé por adelante no pueden subir porque está el torniquete entonces es un tema práctico la gente sube por detrás y paga después con la tarjeta el perro cruzó la calle y nosotros también seguimos por calle Maipú, atravesando el centro de San Bernardo algo que me gusta de esta serie, ando en micro lo primero es que uno ve cosas no tan turísticas cuando uno va de visita a una ciudad generalmente conoce los mismos barrios y tampoco uno puede explorar tanto sobre los barrios o el transporte público a menos que vivas ahí y cuando uno vive en un lugar uno por distintos motivos suele hacer los mismos trayectos una y otra vez, eso pasa años atrás, muchos años atrás cuando empecé a tener la idea de tener un sitio web y dedicarme a esto de documentar transportes de vivir de mis pasiones yo recuerdo que al tener como 15, 16 años yo ya hacía muchos paseos en micro llegaba hasta el final, veía los modelos de buses tomaba fotos, conversaba con los conductores y lo que me gustaba era que ningún día era igual siempre había un trayecto diferente una persona diferente, un bus diferente poder rescatar esas diferencias y que fuera algo valioso afortunadamente ahora no solo queda para mí sino que puedo compartir estas aventuras con ustedes pero es bonito cuando uno, cuando tú haces algo que te gusta y que te aporta y que te nutre agradezco a Dios por eso mientras estamos en Avenida América calle que vimos alguna vez en el bus 217 Expreso este canal es mi bitácora de viajes de aventuras que espero que disfrutes mucho que comentes con buena onda, que conozcas cosas nuevas y más ¿notan cómo van cambiando las casas? yo siempre me fijo en los detalles las veredas, el espacio entre las casas y las calles si hay jardines, si hay árboles uno puede no conocer mucho de los sectores pero mirando esas cosas puedes hacerte una idea de cómo es un lugar en cuanto al viaje mismo ha sido súper relajado, súper tranquilo han subido varios pasajeros, pero el bus no va tan lleno aunque eso se entiende por la hora por el día, estamos cerca de la hora de almuerzo yo tenía hambre, de hecho aunque eso no es novedad porque siempre tengo hambre y un hito notable del bus es el paso por Avenida Lo Blanco que es esa avenida donde hay un puente grande después del puente, si uno sigue por esa avenida hay otra estación de Metrotren NOS que se llama Lo Blanco para muchas personas de esta zona, esa estación es un alivio porque tienen conexión directa con el tren no existía antes una estación y es lo mismo que nosotros demoraremos en llegar a Metro de la Cisterna con el tren, las personas estarán en el centro de Santiago ya estarán en la estación central, haciendo sus trámites el transporte te corre los límites lo que puedes hacer en una ciudad te permite hacer cosas te cambia la vida de forma positiva donde hay un transporte bueno, fiable y eficiente es súper importante el transporte por mientras, veamos la ficha les cuento algunas cosas del bus y seguimos con la ruta el bus es un Cayo Mondego L chasis Volvo V7RLE Euro 3 fue inscrito a fines de 2005 tienen capacidad para 94 pasajeros con 24 asientos, piso bajo y rampa estos buses debutaron en la primera etapa de Transantiago cuando algunas empresas operaban recorridos antiguos eran 110 buses de este modelo en su bus de los cuales obviamente iban quedando menos por antigüedad ya deberían estar fuera yo anduve muchas veces en estos buses especialmente en el 210, 213, 221e, 222e que es la ruta de Vicuña Mackenna que más habitualmente tomaba les tengo cariño aunque sé que en comodidad los buses de ahora son mucho mejores pero no quita que sea un bus bonito y elegante el bus G22 originalmente no existía lo crearon en 2008 yo no tengo fotos de esa época pero sí tengo fotos de cuando asumió Lázaro Ucarias en 2009 después esa empresa quebró y su bus asumió la operación desde 2012 este episodio como siempre es presentado por mis libros si te gusta lo que hago amarás mis libros corte de cinta, los héroes del tiempo, bendita elegancia iris, el sonido de las caracolas están esperando por ti cintarutachilla.gmail.com es mi medio de contacto retomamos la ruta en Cayo Chagavía estamos pasando por las Casas de la Villa Las Américas en la comuna del Bosque aunque de bosque no queda mucho realmente en el sector ¿recuerdan que les contaba que en los límites de San Bernardo había industrias? pues este bus pasa por el barrio industrial de San Bernardo aunque está en el otro lado no está en este lado de la ventana así que no lo veremos por el lado de nosotros está la vía férrea y parte de lo que es la base militar de la Fuerza Aérea pero sí, desde el otro lado hay industrias hay varias cosas por ende, si antes vimos que el bus servía para llegar al centro de San Bernardo ahora vemos que también transporta a los trabajadores de muchas industrias fabricación de plásticos, hormigón, alimentos muchas, muchas industrias para cruzar las vías el bus usa un paso bajo nivel es la misma calle Ochagavía recuerdo que en los tiempos de encierro cuando, por cierto dicho estuvimos muchos meses encerrados yo me puse a hacer fichas con los recorridos de los buses mapas interactivos y dentro de esos mapas me parecía fascinante poder hacer esta ruta de bus G22 así que si le sumamos el hecho de registrar este bus antiguo que es un recorrido importante y eso más esa cuota de curiosidad de que yo quería conocer este recorrido tenemos un panorama genial si antes estábamos en sectores industriales ahora volvemos a estar en zonas residenciales la comuna del bosque no es grande pero sí tiene mucho de esto casas bajas, poblaciones donde viven personas mayores no tienen el mismo estilo campestre o rural de San Bernardo pero sí tiene algunas semejanzas en la atmósfera estos barrios reciben los nombres de población Santa Laura y población O'Higgins las casas están en el límite norte de la base aérea y a ustedes, ¿qué les ha parecido? sobre todo a quienes son de la zona a quienes toman este bus o trabajan en estos sectores sería genial poder conocer qué nos pueden contar por lo pronto, nosotros como bien pueden ver estamos en una calle con feria la feria es todo un hito en la ciudad cada ciertos días en algunas calles hay comercio de frutas, verduras, mercaderías y las personas acuden para comprar el nombre oficial es feria libre pero nosotros le decimos feria la feria el trayecto de nosotros sigue por calle General Corner también en sectores residenciales del bosque de acá lo que más recuerdo es que además de mirar las casas recordar que todos estos vídeos son diferidos siempre ha pasado un tiempo recuerdo que en esta zona quedamos pegados a otro bus G22 entonces nos íbamos pasando una y otra vez les conté que para viajar en este bus tuvimos que dejar pasar algunas unidades, ¿cierto? ahora con Joaquín no sabíamos qué bus llegaría primero sería el bus que dejamos pasar, que es el que vimos o seríamos nosotros ¿quién llegaría primero? llegaríamos nosotros primero ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? grabé algunos ángulos del bus, de las cosas típicas que uno va mirando cuando el bus está parado en una pausa este vídeo lo grabamos a fines de 2020 todavía quedan algunos buses circulando aunque yo pensaba en ese momento que esos buses ya en 2021 se irían cosa que no ocurrió y no sé si se vayan en 2022 puede que sí, puede que no, todavía los podemos disfrutar ahora los buses tienen este panel para el conductor y está en mapa, nos dice que estamos cerca de llegar a Gran Avenida esta parte es lenta justamente porque casi todos los autos los buses de esta calle tienen que doblar para usar Gran Avenida el bus del lado estaba más lleno que el de nosotros probablemente como se iban juntando el bus de nosotros fue tomando menos pasajeros por eso tuvimos un viaje tan tranquilo pero habría subido mucha más gente son esas cosas azarosas que tiene el transporte público los buses van atrasándose o adelantándose con las condiciones del tráfico y los pasajeros después de un buen rato de espera logramos doblar en Gran Avenida que es una arteria norte-sur muy importante de la ciudad esto ya es una zona más conocida por la gente porque como es una avenida importante mucha gente transita diariamente por esta calle la gran avenida que es amplia pero tampoco es tan enorme para los cánones de ahora era un camino de los incas estoy hablando en la época antigua colonial el camino va desde la plaza de armas de hecho si uno sigue por esta calle hacia el norte pasa muy cerca de ella en el centro se llama calle bandera entonces este camino iba desde la plaza de armas desde el centro hasta un pucará que es una construcción inca en los cerros en este caso estamos hablando del pucará de Chena es un camino que históricamente ha unido a Santiago con San Bernardo y obviamente ha ido transformándose con el tiempo con las infraestructuras, con los vehículos pero que en estos siglos sigue siendo muy importante y muy transitada la gran avenida era la Panamericana de ese tiempo o sea, era ese nivel de importancia ¿cómo será la gran avenida en 100 años más? ¿en 200 años más? no lo sabemos lo que sí sabemos es que el viaje está llegando a su fin la estación de metro La Cisterna está en el paradero 25 está en la intersección con Américo Vespucio que es una circunvalación de toda la ciudad y en esta zona hay varios locales comerciales otras zonas residenciales, colegios de todo un poco lo han podido ver en el video en todo caso el bus tiene una pista separada por el medio para entrar a la estación intermodal porque este bus tiene conexión directa con el metro para quienes no conocen mucho del transporte público de Santiago estos buses con letras al inicio son servicios locales uno paga en este bus después puedes pagar en el metro y hay una tarifa integrada entonces puedes moverte por toda la ciudad sin pagar otra vez el pasaje completo la estación intermodal La Cisterna es una de las más grandes de la ciudad hay montones de buses que sirven a la zona sur de Santiago nosotros vimos uno de esos recorridos uno de los más importantes y que tiene más público dentro de lo que conozco pero hay muchos, muchas otras micros con eso dicho nos queda ver el final y algunas cosas más ¡Chau, gracias! ahí tenemos inmortalizado este bus Cayo Mondego L recorrido G22 Villa España La Cisterna espero que hayan disfrutado mucho de todo, 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 todo que haya sido algo entretenido o novedoso para ustedes primera ruta que graba en este intermodal aunque he hecho varios recorridos antes en mis años de juventud aunque sigo siendo joven un rato después justo vimos ahí otro bus G22 ese bus va en sentido contrario empezó el recorrido acá y va hacia San Bernardo entretenido, a mí me entretuvo bastante además de que nos fuimos conversando con Joaquín hablamos de varias cosas yo no conocía casi ninguno de estos barrios o lugares de esta ruta la estación intermodal de La Cisterna tiene andenes con número y acá puedes ver que bus G22 usa el andén 3 entonces, si vienes y tomas el bus debes buscar ese andén además de los buses de su bus acá puedes ver buses amarillos de STP buses verdes de Bule buses naranjas de Express que ahora se llama VOY hay varias empresas cuando uno sube las escaleras porque estamos en un subterráneo al subir por las escaleras puedes entrar a la estación de metro de línea 2 la cisterna tiene dos líneas esta es la línea 2 y esta es la línea 4A nosotros queríamos ir al centro así que tomamos la línea 2 donde nos tocó uno de los nuevos trenes Aston NS16 con estas vistas terminamos el episodio de hoy espero que estén muy bien que tengan bonita semana que Dios los bendiga mucho y que sigan disfrutando de todo gracias por la sintonía y por la buena onda chau 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 chau